Guarín comienza a moverse, Radamil Falcao, la tiene Guarín, Guarín, el balón que viene al área, cuidado con esta, cuidado con esta, gol colombiano, gol colombiano, una duda en la defensa de Perú, y apareció James Rodríguez, una duda en la defensa, la primera duda, el primer error, y apareció James Rodríguez en seis minutos. Dos, no nos podíamos equivocar, nos equivocamos en una, lo dejamos manejar demasiado la pelota en el medio, Guarín estaba muy libre, lo perdió Reboreo, no la pudo sacar larga, y define James Rodríguez. Ramón Quiroga comenta en CMD. Como tú lo acabas de decir, lo dejamos pensar demasiado, a Guarín en el medio, buena pelota puesta ahí, me parece que no recesiona bien Reboreo, el efecto de la trayectoria de la pelota lo incomoda Reboreo, es la trayectoria del balón, le da un efecto extraño, el efecto es justo para el jugador colombiano, saca ventaja ahí, en el último toque el jugador colombiano, este número 10, que termina metiendo la pelota, cuando el Flaco Peni sale a chicar, la pelota va por el otro palo.